Vamos a retroceder en el tiempo, un, dos, un, dos, tres, sí, ven A ver Esto si es, esto si es, salsa Premano Robert con cariño dice Que tormenta ha pasado por mi casa Todo roto están las cosas tan regadas Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Y a esta casa le dimos Nuestro amor y nuestro cariño Y en sus cuartos pusimos La esperanza de unos niños Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Pero que yo sin ti aquí no puedo estar Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Esa tormenta ha destrozado el amor Esa tormenta ha destrozado el amor Aunque el amor Y la esperanza que había entre los dos La esperanza que se acercan más y más ¡Camave! Música Música Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Ay que dolor, pero que cuanta ironía Todito tiene su casa y yo no tengo la mía que no Esa tormenta ha destrozado el amor Ya que el amor Y la esperanza que había entre los dos Todo, todo, todo ha terminado Es el capítulo final Esa mujer que tú me decías querer y amar Y ahora esto va a acabar Esa tormenta ha destrozado el amor Todo el amor Y la esperanza que había entre los dos Pero que todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar que tú y yo nos queríamos Que haríamos tanto y eternamente Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Te estoy llamando y tú no responde Dime mamita linda Pero que donde te escondes Bueno Esto va para todas las parejas Que han hecho lo posible Por mantenerse unidos Pero que a las finales No es